Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a otra entrevista, estamos a través del canal del diario El Libertador, estamos para el canal de El Libertador TV. Comentarles primero antes que nada, que estamos en vivo, estamos transmitiendo desde la redacción del diario Formosa, parte de esta gran familia de medios como La Voz del Chaco y el diario El Libertador de Corrientes. En esta oportunidad vamos a estar hablando con quién es el doctor Eduardo Piaggio, el doctor especialista en derecho tributario. Tenemos novedades para hablar respecto a lo que tiene que ver con un fallo admitido por el doctor Gustavo Fresneda, juez federal de Corrientes, que tiene que ver con este aporte solidario que se hizo por el fin de paliar un poco, ayudar un poco en lo que tenía que ver durante la pandemia. Y bueno, las novedades las vamos a dar a él en la palabra de él. Buenas tardes doctor, ¿cómo le va? Darío Ramírez, un saludo. Un gusto. Hola, un gusto, buenas tardes Darío, un gusto para vos y un saludo para tu audiencia. Bueno, básicamente la idea es comentar acerca de este fallo vinculado al aporte solidario extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, que fue establecido por la ley 27605 y probablemente la finalidad de la ley sea buena, digamos, pero la ley tiene una serie de características que hacen que establezcan por el mismo medio un impuesto que por consumir una parte sustancial de la renta lo hacen confiscatorio. Los impuestos tienen que tener la característica de que permitan que las personas puedan contribuir al sostenimiento del Estado a partir de su capacidad contributiva sin que este impuesto llegue a niveles tan excesivos que obliguen, por ejemplo, a que el contribuyente, el obligado a pagar, tenga la necesidad de desprenderse, de vender parte de su patrimonio o de desprenderse de bienes a los efectos de hacer frente al impuesto. Esto estaría contrariando o en contra de la Constitución ya que allí se estaría violando el derecho de propiedad que está establecido tanto en el artículo 14 como en el 17 de la Constitución Nacional. El artículo 14 establece el derecho de usar y de disponer de la propiedad y el 17 señala que la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella y en esta situación, en este contexto, si el impuesto absorbe una parte sustancial de la renta, es decir, una gran parte de las ganancias que le puede producir a su actividad o al bien el impuesto, esto lo haría contrario a la Constitución y lo tornaría confiscatorio. Y en el caso concreto, lo que el juez dispuso es atento a este planteo que formulamos acá en nuestro estudio, en representación de este contribuyente, lo que el juez dispuso es suspender los efectos de esta ley hasta tanto se resuelva la cuestión impidiendo, ordenando a AFIP que se abstenga de reclamar el impuesto, de realizar determinaciones, iniciar juicios a los efectos del cobro del mismo y también de evitar formular una denuncia penal por la falta de pago de este tributo. ¿Qué es lo que te puedo comentar? Que bueno, desde ya el año 1911, la Corte Suprema a lo largo del tiempo vino en distintos fallos dejando sentado este criterio, que los tributos tienen que ser razonables y el poder de establecer tributos, la Corte Suprema establece que no es omnímodo e ilimitado y tiene un valladar que son los preceptos constitucionales que establecen que los tributos que se establezcan no puedan ser irrazonables y no pueden menoscabar en exceso el derecho de propiedad del contribuyente. Entonces, siguiendo este criterio, es que el juez consideró suspender la vigencia de esta ley hasta tanto analice en profundidad el caso concreto de este contribuyente. Doctor, consultarle entonces en este sentido, ¿esto podría llegar a sentar un precedente para que más personas puedan llegar a poder a pedir, a fallar, a pedir el fallo de este juez? Y si es así, ¿qué condiciones son las que requerías para que pueda llegar a darse este fallo favorable para la ciudadanía? Claro, la situación sería así. Todas las personas que se encuentren en esta situación o que estén alcanzados por el impuesto, tendrían que demostrar, si llegasen a demostrar que el impuesto es excesivo en proporción a las rentas, a las ganancias que obtienen en el ejercicio, podrían hacer el planteo a los efectos de que no se le aplique este impuesto. Y las características también que tiene este impuesto es que es un impuesto que fue establecido retroactivamente, se tomó como fecha el 31 de diciembre del año 2019, y entonces también el impuesto genera una serie de inconvenientes, ya que en muchas situaciones el contribuyente no previó la existencia de este impuesto que apareció, digamos, y tiene efectos retroactivos al 1 de enero del año 2019. Entonces, eso también es otra de las cuestiones y de las razones que hacen que sacan, digamos, de su esquema de costos y de su presupuesto impositivo al contribuyente. Hay dos puntos que me llaman un poco la atención, doctor. Este impuesto no es voluntario, no es que alguien que pueda llegar a tener la capacidad de brindar su solidaridad, sino que es obligatoria y además de que es retroactivo. ¿Es así? Es así. Si bien se le denomina aporte solidario, la naturaleza jurídica es de un impuesto, porque es obligatorio, tiene una fecha de pago, toma una base imponible, tiene una alícuota, un porcentaje del capital que tiene que pagar la persona, tiene una fecha de vencimiento, se le aplica la ley de procedimiento tributario, que es la que se aplica para el cobro de los impuestos, y en caso de incumplimiento o defraudación, es aplicable también la ley penal tributaria. O sea, si bien el nombre es de aporte, en realidad la naturaleza jurídica al mismo es de un verdadero impuesto. Esa es la verdadera situación. Teniendo en cuenta también, esto afecta exclusivamente a quienes tienen un patrimonio elevado, y también, esto también se suma al impuesto a las ganancias, que ya se aumentó ahora el piso, ¿se suma también a este impuesto a nivel país, digamos, no? No, este impuesto se suma a otro que ya las personas pagan, que se llama impuesto a los bienes personales, que es un impuesto parecido, y donde los cuales las personas ya pagaron ese impuesto. Y este se le suma a ese impuesto a los bienes personales, no es sobre el impuesto a las ganancias, es el impuesto a los bienes personales, y se le suma y hace que el impuesto que la persona venía pagando se duplique o se triplique. Ya ese impuesto a los bienes personales, digamos, ya sería el impuesto normal que se viene pagando por sobre el patrimonio que tienen las personas. Y esto es a lo que se le agregaría a ese impuesto, lo que también agrava la situación. Aparte, si la persona es residente argentina, pero tiene patrimonio en el exterior, el impuesto se agrava aún más, como que haya alícuotas diferenciales por que las personas tuvieran bienes en el exterior. Eso también es otro de los agravantes, así sería la situación. Doctor, usted es una persona que además es docente de la Cátedra de Derecho Tributario en la UNE, quien además es una persona muy instruida en este ambiente, en este tema. ¿Nos podría dar su perspectiva, su punto de vista, respecto a cuál es la realidad hoy de los tributos en la Argentina? ¿Hay presión tributaria? ¿Cómo ve usted la realidad de los tributos en la Argentina? Bueno, lo que yo creo que hay en la Argentina es una fuerte presión tributaria. La presión tributaria es muy fuerte. Y yo creo que uno de los elementos a tener en cuenta para alentar la inversión y el asentamiento de capitales en la Argentina y la promoción del empleo y del desarrollo es tratar de establecer tributos que sean parecidos con los países vecinos. Donde, como cuando nosotros, cuando vamos a comprar un producto, analizamos los distintos lugares y determinamos en qué lugar nos conviene más comprar, también yo creo que la Argentina tiene que estar en línea con los tributos del Uruguay, de Brasil, de Paraguay, del Uruguay, de Chile, a los efectos de que cuando el inversor quiera decidir dónde producir, dónde trabajar, dónde invertir su capital y dónde generar empleo, considera la Argentina como un país amigable, donde tenga facilidad para invertir, donde tenga normas laborales que le permitan poder desarrollarse y donde haya un aliento a la inversión, que es lo que lleva a la generación del empleo genuino. Si no hay inversión, no hay empleo, y si no hay empleo, tampoco hay capacidad contributiva. Las personas al no tener ingresos no tienen la posibilidad de tributar y tampoco poder contribuir al sostenimiento del Estado. Entonces nosotros creo que lo que necesitamos es la menor tributación posible dentro de lo que sea posible, a los efectos de que el Estado tenga equilibrio presupuestario y pueda hacer frente a sus obligaciones, buscar la menor tributación, promover el desarrollo y la inversión, a los efectos de que también eso va a generar el empleo genuino, la generación de puestos de trabajo genuino, y que la Argentina sea viable y tenga una proyección en el tiempo que permita, digamos, que haya verdaderos empleos, generación de empleo genuino y creación de riqueza a partir de tanto la venta en el mercado interno como en la exportación, ¿no es cierto? Yo creo que eso es lo que necesitamos. Bien, doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Por último, un poco para redondear un poco la idea, esta novedad que estamos teniendo ahora, de que el juez federal, Gustavo Fresneda, haya fallado en el sentido de que no tenga que aplicarse este tributo a quienes tengan que desprenderse su patrimonio, sus bienes personales. ¿Podemos redondearlo de esta forma, resumirlo de esta forma, o de qué manera podríamos, según ustedes, resumirlo? Sí, la síntesis es que el juez dispuso que aquellas personas, en el caso concreto de esta persona, que donde el impuesto consumía una parte sustancial de las ganancias obtenidas por él y de donde él sacaría el dinero para pagar el impuesto, el juez dispuso que ante esta situación, dispuso, ordenó, digamos, a la AFIP, se abstenga de aplicar esta ley, se abstenga de reclamar el tributo, se abstenga de realizar actos administrativos o determinaciones, como también juicios contra el contribuyente, y de formular denuncia penal, hasta tanto se resuelva y tramite toda esta cuestión y el juez resuelva definitivamente si el tributo verdaderamente es confiscatorio, como lo plantea el contribuyente, y conforma las pruebas que acompañó, digamos, donde surge de que no tiene posibilidades de pagar el impuesto sin tener que vender algún tipo de bien o desprenderse de su patrimonio. Esa sería la situación. Doctor, muchísimas gracias. Por último, ¿le gustaría compartir su remedio de contactos para la audiencia y para quienes deseen también hacer alguna consulta? Sí, cómo no. Mi Instagram es Raúl Eduardo Piaggio, ok. Mi correo electrónico es Raúl E. Piaggio, arroba gmail. Y mi número de contacto es 3794-0243-42. Estoy a las órdenes para cualquier cosa. Doctor, muchísimas gracias. Cualquier novedad vamos a estar a más que a disposición. Así que estamos en contacto. Hasta la próxima. Un gusto. Igualmente, saludos para vos y para la audiencia. Hasta luego. Hasta luego.